bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes un pastel de brownie con nieve que queda para chuparse los dedos pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarte mis ingredientes para preparar este rico y delicioso pastel de brownie con nieve estos son nuestros ingredientes café instantáneo una pizquita de sal dos barras de mantequilla una taza de cacao en polvo chocolate en polvo cuatro huevos una taza y media de chispitas de chocolate una taza de azúcar morena y una taza de harina de azúcar blanca granulada una taza de harina de todo propósito esto es todo lo que necesitamos para hacer este rico y delicioso pastel de brownie con nieve manos a la obra prepararlo en casa aquí voy a empezar primero con la mantequilla sin sal que está a tiempo ambiente tengo dos barritas de mantequilla sin sal sin sal porque quiero tener el control de cuánta sal está en este postre pues aquí estoy agregando una pizquita de sal una cucharada de pasta de vainilla y la voy a incorporar muy bien aquí estoy agregando una taza de azúcar granulada y una taza de azúcar morena esta combinación es perfecta para el brownie aquí tengo los cuatro huevos que están a tiempo ambiente y los voy a ir agregando de esta manera para ir incorporando el resto de los ingredientes mira nomás queremos que todo se incorpore a la perfección cuando ya todo esté bien incorporado vamos a continuar con el resto de los ingredientes te recomiendo este pastel de brownie con nieve de vainilla pues aquí tengo una taza de harina de todo propósito una cucharada de café instantáneo y una taza de chocolate en polvo estoy tan acostumbrada de pasar por y cernir todos los ingredientes secos que no tenía que haber cernido el café instantáneo pues aquí ya lo agregue cuidadosamente voy a ir envolviendo todos los ingredientes secos ten cuidado porque si no vas a tener el cacao en toda tu mesa o tu trabajo tu mesa de trabajo pues cuando ya esté todo muy bien incorporado vamos a agregar una taza de chispitas de chocolate se generosa con esa taza pues aquí solamente con movimientos envolventes voy a incorporar muy bien las chispitas de chocolate cuando ya esté todo incorporado asegúrense en agregar un papelito en el fondo agregar un poquito de la crema desmoldante antes de agregar toda la mezcla recuerda de precalentar tu horno a 350 ferro para que el horno para que el horno esté bien caliente cuando tú agregues esta masita ahí a tu horno se va a ir al horno por 30 minutos 350 ferro lo vamos a dejar en el horno por 30 minutos mira nomás queda bien espesito con bastante chocolate que si te gusta el chocolate como me encanta a mí pues ya verás que delicia después de los 30 minutos pues lo estoy sacando del horno voy a remover poquito del papel y voy a empezar a agregar la nieve de vainilla o la nieve de tu gusto el pastel ya está a tiempo ambiente que quiere decir que no está caliente pues aquí mira tengo este plastiquito especial para este tipo de pastel lo puedes comprar en amazon voy a ir agregándole a las orillitas hasta que esté bien en el molde cuando ya lo tenga bien lo voy a asegurar con un poquito de tape para que no se esté bien en el molde con un poquito de tape para que no se esté moviendo y aquí esto ya está ya estoy lista para empezar a agregar la nieve de vainilla mira nomás como ha quedado esas dos rueditas son tape para que no se mueva este plástico de adentro del molde mira nomás como ha quedado pues aquí es donde empieza esa magia vamos a ir agregando la nieve de tu preferencia en este caso estoy agregando la nieve de vainilla asegúrate agregar una nieve sabrosa para que este pastel de nieve te quede riquísimo pues lo voy a dejar en la hielera lo voy a tapar y lo voy a dejar toda una noche así como está queremos que se ponga bien firme mira nomás como ha quedado lo vamos a dejar en la hielera por toda una noche al siguiente día ya estoy lista para desmoldar y ver cómo ha quedado este pastel de vainilla mira mira nomás despacito voy a ir sacándolo de aquí para asegurarme que esté bien fácil de desmoldar aquí estoy lista mira para cortar las orillas y dejar esos pedazos de pastel de nieve pues casi perfectos pero estos pedacitos no se van a desperdiciar aquí mira ya empecé está todavía muy bien congelado y voy a ir cortando los pedazos de esta manera uno por uno hasta que yo haya terminado trata de hacerlo rápido porque como no es nieve pues se empieza a derretir estos pedazos los voy a cortar un poco más pequeños y lista estoy para la presentación si te gusta y te encanta esta receta regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que mi familia siga creciendo lista estoy para probar y disfrutar este pastel de brownie con nieve de vainilla se te antoja a prepararlo se ha dicho un poquito de decoración y el pastel está listo para disfrutar nos vemos amigas amigos aquí ya he terminado con esta delicia un pastelito de brownie de chocolate con nieve de chocolate con nieve de vainilla puedes escoger la nieve de vainilla que a ti más te guste pero mira así porque está todavía congelado así lo voy a disfrutar permiso riquísimo es una decoración sencilla pero los sabores que están en este pastelito son increíble si te gustó y te encantó esta rica receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que mi familia siga creciendo yo me quedo disfrutando de este pastelito de brownie con vainilla una delicia preparada en casa nos vemos pronto adiós